Este, ¿azules o rojos, güey? Pero, pues es que sí estamos contra todos Ah, pues ahí va Ledick, güey Ahí va Ledick ¿Qué tal mi perro, eh? Chulada Ah, güey, saludos al pinche perro Ok, vamos a darle A ver qué pedo Pues ahora soy un Soy un, este Un alma flotante, güey, todavía Apareció en dos segundos Ah, güey No mames, ahí me salió alguien saliendo, espera que se cargue el juego Ya maté a uno, yo creo, güey Ok, ya está ¿Cuál te metiste, güey? En los rojos, güey Los rojos ya me metí en los azules Pero entonces sí será por equipos ¿Cómo cambio de arma, güey? Con el uno y el dos, ¿no? Y así Este pendejo está buscando a ver quién le está Quién le está tirando y estoy yo atrás, güey, de él Ah, güey, igual pinche noob No, ¿sabes qué? ¿No me puedo cambiar de equipo ya? Mamá, este puñal Ay, pinche pedazo de pendejo ¿Por qué me disparas? O sea, no, sí es todos contra todos Pero es este... Pero sí es por equipos, pues, güey Ah, entonces no estoy matando... Estás matando a los de mi equipo, güey Estás matando a los rojos, güey Ah, ok Con razón este güey está cortado así como que Aguanta, pinche noob Yo me metí en el azul, güey No me dejó meterme en el rojo Ah, güey, ¿no? No me chingué a uno Ay, mi nieta Yo también me chingué a uno No mames, me reconoció un güey Vente, puñal Déjate caer Ahorita vas a ver ¿Cómo escribo en esta madre? Vine en el de YouTube Me acaba de oponer, güey No mames Sí, güey, en el chat, güey Ah, ¿cómo escribo, güey? Ah, fuck, fuck, fuck Corre, corre Run, Forrest ¿Se regenera la vida o qué pedo? No sé, güey Creo que sí, güey Ya me chingué a otro, pero Tengo que aplicar La putiña Corre, carnal ¿Cómo escribo, bitch, en el chat? ¿Cómo se regenera, güey? ¿Hay alguna forma de que se regenera este, güey? Este, no sé, güey ¿Y por qué? O sea, tú ya apareciste, güey ¿Yo por qué no aparezco, güey? Por no Vete a la goma ¿Ya te mataron? Ya, güey ¿A mí no me han matado, güey? Ah, a lo mejor no apareces hasta que Estén todos muertos, güey Ah, ¿qué pedo? Ah, no mames Se me cerró el juego Te van a romper a tu madre ¡Cinga madre, güey! Es que como lo tengo en ventana, güey Clicqué afuera de la ventana Y se minimizó, güey Y ahí me dieron No mames, ¿neta? De Agatha Kings Are Victorious ¿Ganamos? Sí, pero Perdí, güey Pero valió No, pero esos güeyes Tienen deaths nueve, güey ¿Cómo pueden tener nueve de muertes? ¿Cómo? Pues lo que yo digo, güey Yo creo que ahorita Ahorita ya no nos dejó aparecer Pero sí debemos de aparecer, güey Yo sí aparecí, güey Yo no aparecí, güey Yo sí aparecí, güey Me eché a los cristianos, güey ¿Cuál nos pasamos, güey? Rojos o azules Azules, ¿no? Va Azul Ya le di ¿Cuál agarro? Este ingue, su madre Ahorita, cabrón Fíjate que las lanzas están chidas Pueden mover la espadita de Tec Yo me puse la lanza Pero la largota Como te gusta Ay, mani Ay, espadón, Drago ¡Órale, puñetas! ¡Vamos! ¡Oh, treseta! Está bien lenta la pinche Mira aquí ¡Órale, cabrón! ¡Estamos muy gordos! ¡Muy bien, 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 bien! ¡Qué pedo! ¡Aguante, cabrón! Oh, eso es de capturar, güey Ok, vamos Vamos a por ellos ¡A por ellos, tío! A por ellos Hay que capturar, hay que capturar aquí, ¿no? Sube, negro ¿Dónde están? Ay, hay unos grandes Ay, bueno, están, están echando Ay, sí, güey Hace parte el escudo aquí Ya saqué la daga para correr más rápido ¡Ah, cuidado, amigo! Ahí está, ahí está Ya me lo encontré ¡Defrente! ¡Muérete, hijo de tu pinche madre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, nada de... ¡Ay! ¡Madre, a huevo! Me lo quito encima este brother ¡Ay! ¡Órale, pendejo! Este güey de mi acá, no, no se me quito No, ya, nada más Que me lleva a la chingada ¡Qué putiza me puso este, güey! No, nada más, está cabrón, güey Llego a morir, güey No, mamá No recarga la vida, güey ¿No hay forma de recargarla? No sé, güey Al chile no me acuerdo, güey Tiene muchísimo que no lo juego, güey Y jugué yo el mod, güey Más que este, güey Ahí estoy contigo Al falta dos chingados, ese Ya se murió Acá tenemos otro al falta A huevo ¡Tú, yo no soy, pendejo! ¡Hueños! ¡Ándale! ¡Ay, güey! ¡Pero mi madre, güey! ¡A mí también, güey! Bueno, chavos Como pueden ver, estamos bien pinches noobs Esta madre tenía años que no lo jugaba, cabrón Mira, soy un... Soy un ente A ver ¡Ay, ente pa' acá! ¡Ay, ay, ay! Y ese cabrón me quiere... Voy a poner arco, güey, mejor, güey Sí, me quiere ¡Vamos, chazo, tío! ¡Ah, se me pasó! ¡Pues sobredel, vamos, sobredel, vamos, sobredel Vamos a chingar a los dos, alfata ¡Muévete, zig-zag, zig-zag, zig-zag! ¡A la huevo! ¡Zack! ¡Vete, pinche puñezas! ¡A la verdad! ¡No mames, me madrió, güey! ¡Yo te madrío, peteco! ¡Pinche viner, güey! ¡Qué puto! ¡Órale! ¡Te quedaste sin pinche mano, güey! ¡Se la arranqué! ¡Wey, te atravesaste, güey! ¡Vete, mamá! ¡Yo lo estaba flanqueando, güey! ¡Lo estaba flanqueando, cabrón! ¡Ah, no mames! ¡Qué cagado, güey! Oye, ¿dónde quedó mi suscriptor? Quedó al otro lado, güey ¡Vete, güey! ¡Yo te espero, compañero! ¡Yo te espero, compañero! ¡No, güey, güey! ¡Te da chingada, güey! ¡Ah, la verga! ¡Me dieron un pergazo! ¡Oh, aquí está un sniper, güey! ¡Sniper for the win! ¡Ah, la huevo ya me chinguea uno! ¡Le corté, le corté algo, tío! ¡Ah, mamá! ¡Me estás pegando! ¡Ya me rompieron, mi madre! ¡A ver! ¡A huevo! ¡Oh, es que este de la lanza es el bueno, güey! ¡Pero cómo! ¡Sanqueros tan cabrones, güey! ¡Súbete, cabrón! ¡Es la que quiero, güey! ¡Es la que quiero! ¡Simón, simón! ¡Oh, y esta de especial, la huevo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, na, hombre! ¡Ahorita, vergüiza, que les voy a meter, güey! ¡Mira, este vato se quedó como que... ¡Ah, estoy echando la hueva! ¡No mames, otra vez, güey! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡Yo no te ayudo! ¡Ah, putísima madre, güey! ¡Pinche juego, güey! ¿Qué te pasó? ¿Se te crashó? Es que no, lo tengo en ventana, güey. De repente se cliquea afuera, güey. Me saca el pinche calendario cuando estoy pillando con un cabrón frente a frente. ¡Hala, verga! ¡Madres, güey! ¡No hay pedo, banda! ¿Cómo vamos, cómo vamos? ¡Ay, me dieron otro flechazo! Me han matado a uno, me han matado a tres, ¡asa! ¡Ay, me dieron otro flechazo! ¡A por ellos! ¡Ay, ese güey me dio otro pinche flechazo! ¡Vérga, te p***as tres flechas para matar a alguien, güey! ¿Qué? ¡Vergiza, me estás dando! ¿Cómo vas? Me han muerto cuatro veces, tú, güey. ¿Tú tres? ¡Ay, tú vas mejor, güey! ¡Ay, dices! ¡Ah, son nomás que viene la siguiente muerte, güey! ¡Pinche stups estamos, güey! ¡La gente nos va a decir! ¡No mames, ¿para qué juegan mis amamadas, güey? ¡Mierda, güey! ¡Ahora, el hijo de su pinche madre! Bueno, no lo maté yo, pero por lo menos lo asusté, güey. ¡Vérate, vérate! ¡Humo, humo! ¡Ay, güey, ese no es humo! ¡Humo, pendejo, humo! ¡Ándale, esa madre! ¡Humo! ¡Ahora, la chingada! ¡Ahora sí, vámonos! ¡Vamos a romperle su madre a los pinches! ¡Arqueritos! ¡Vente, puñeta! ¡Ándale, puñeta! ¡Ándale, puñetín! ¡No mames, otra vez, güey! ¡Cliquea adentro, pendejo! ¡Ay, qué vergüenza, me dio ese güey! ¡Wey, traigo puños, güey! ¡Sí, es por el cuatro, güey! ¡Que lo sacas, aprieta el uno, güey! ¿A qué, güey? ¡Ya ganaron ellos, güey! ¡No cumplimos el objetivo! ¡Vale, madre, güey! ¡Qué poca! ¡Me mataron cuatro veces! ¡Me atinabas a uno, cabrón! ¡Me mataron cuatro, güey! ¡Ah, vale, madre! ¡Qué noobs estamos, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, bueno, aquí vamos a dejar este capítulo y en el siguiente a ver si ya mejoramos, ¿no? ¡Ah, huevo! Comenten si quieren más de este pedo, banda. ¡Ah, huevo! Un estrencillo o algo así. ¡Ya cabrón, güey! ¡No, stream no, güey! Bueno, stream no, señores. ¡Ah, no, stream no! ¡Sí, stream no, güey! ¡Los engañé! ¡Ja, ja, ja! ¡Se la creyeron! ¡Ja, ja, ja! Típico que los engañe al falta. ¡Ah, huevo! ¡A la nuevo, banda! ¡Bye! ¡Bye! ¡SACAO! ¡SACAO!